¿Cómo enviar dinero en RIA Money Transfer? En este video te explicaré paso a paso cómo enviar dinero a través de RIA Money Transfer. Registrate. Visita la página web de RIA Money Transfer o descarga su aplicación móvil. Crea una cuenta proporcionando tu nombre, correo electrónico y número de teléfono. Verifica tu identidad. RIA requiere verificar tu identidad para cumplir con las regulaciones. Deberás proporcionar un documento de identificación válido, como tu pasaporte o cédula de identidad. Completa la información del envío. País de destino. Selecciona el país donde se encuentra el beneficiario. Método de entrega. Elige cómo quiere recibir el dinero el beneficiario. Depósito bancario. El dinero se depositará directamente en la cuenta bancaria del beneficiario. Recogida en efectivo. El beneficiario recogerá el dinero en una de las agencias de RIA o en un punto de pago asociado. Entrega a domicilio. En algunos países, se ofrece el servicio de entrega a domicilio. Información del beneficiario. Proporciona el nombre completo, número de teléfono y los datos bancarios o el número de control de la transacción. Cantidad a enviar. Indica la cantidad de dinero que deseas enviar en tu moneda local. RIA te mostrará la cantidad aproximada que recibirá el beneficiario en su moneda local. Método de pago. Selecciona cómo pagarás el envío. Tarjeta de crédito o débito. Introduce los datos de tu tarjeta. Cuenta bancaria. Proporciona la información de tu cuenta bancaria. Confirmación y envío. Revisa toda la información que has proporcionado para asegurarte de que sea correcta. Acepta los términos y condiciones. Confirma el envío. Gracias.